Está con nosotros Fabián Arquero de Barcelona, que en este primer partido les tocó empatar en una divisional muy difícil. ¿Cómo se sintieron en este primer encuentro? Y mirá, veníamos con un poquito de rodaje, nos juntamos casi a lo último porque hubo un montón de problemas con la pandemia y todas esas cosas. Pero bien, bien, contento, contento porque sacamos un partido que estaba dificilísimo, estos burritos juegan bárbaro. ¿Cómo ven esta divisional? Han visto obviamente, ustedes no son nuevos en esta liga. Han visto la grilla, ven que los cuadros son bastante fuertes. Hoy además los partidos fueron de alta intensidad. ¿Cómo se ven ustedes en esta divisional de privilegio? Bien, bien porque conocemos todos los cuadros porque venimos jugando desde que se empezó la liga. Y nos sentimos bien, sabemos que son todos difíciles, que cada partido es único, lo ganás o prácticamente bajás a divisional porque son todos muy apretados. Pero bien, bien, bien de bien. ¿Cómo se van a preparar para el próximo encuentro? Mirá, tenemos que salir a buscar jugadores que al último momento se nos bajaron cuatro, técnico incluido. Entonces ya como que nos desbalanceamos un poquito, pero en esta semana ya vamos a hacer un par de partidos de práctica. Calculo yo que para el domingo estamos un poquito mejor. Bueno, suerte para lo que resta del campeonato. Gracias. Gracias. Gracias.